Música Alcaldía del Banco se sumó a la gratuidad de Unimagdalena Aportamos una importante suma para contribuir a la gratuidad de la educación Con un aporte de 25 millones de pesos, 269 estudiantes banqueños hoy gozan del 100% de descuento en sus matrículas Dándole la oportunidad a nuestros bachilleres que puedan acceder con mucha más facilidad a esa educación universitaria Música La iniciativa formaliza una colaboración mutua integrada por líneas estratégicas que aportan al mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de este municipio y lo direcciona a la transformación social Y a eso le apuntamos al verdadero desarrollo, por eso el desarrollo se apunta cuando le apuntamos a la educación Gracias al doctor Pablo Vera por que podamos beneficiar a esa población banqueña de los estratos 1 y 2 El valor de las matrículas proyectado es de 146 millones 909 mil 100 pesos De los cuales 73 millones 454 mil 550 pesos es el valor aproximado financiado por la Universidad del Magdalena 48 millones 454 mil 550 el aportado por el gobierno nacional que se destinará para los estudiantes de este municipio y 25 millones aportados por la alcaldía del banco Esta es una universidad que se ha venido posicionando y que hoy tiene unos altos estándares de calidad y eso es importante, a eso se le apunta a la excelencia académica El banco está habido de una nueva generación y que sean esos estudiantes bien preparados que enfrenten estos nuevos retos De esta manera, la Universidad del Magdalena se acerca cada vez más al deseo de la gratuidad para la totalidad de estudiantes del departamento y siembra cultura para consolidar el desarrollo, la actividad académica, investigativa y tecnológica en favor del territorio